Son mujeres y niños que en sus manos llevan bolsas con sus pertenencias. Huyen de la violencia. Aquí es elegido Nueva Independencia, mejor conocido como Lajerío, en frontera con Malapa. Esta localidad está siendo acechada por grupos de criminales que se están enfrentando y de donde la población mejor está emprendiendo la huida. De acuerdo con el relato de ellas y ellos, por medio de las redes sociales, llevan cuatro días refugiados por el temor de ser víctimas del fuego cruzado. En un cese de los disparos, decidieron irse. Frontera con Malapa ha vivido meses de intensa violencia, pero también en otros puntos de Chiapas la problemática se está agudizando. Este 26 de mayo se identificó que en el tramo de Chamic, municipio de Frontera con Malapa, con la Trinitaria, hubo cierre carretero y vehículos ardiendo. A menos de una hora de ahí, en Mazapa de Madero, se reportó la presencia de grupos armados y de carros quemados, con los cuales cerraron la circulación al camino que conduce a Amatenango de la frontera. En tanto que el 25 de mayo, durante seis horas hubo presencia de hombres armados en el tramo Las Chuapas o Cozocautla. Ahí también hubo vehículos pesados quemados y evidencia de un enfrentamiento. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.